Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a poner texto en tres dimensiones para incluirlo en nuestras piezas y poderlo imprimir. Esto es algo que ya habíamos hecho en tutoriales de la temporada pasada, que yo os enseñaba a importar ficheros SVG con letras, con texto, y luego eso lo extruíamos. Pues bien, ahora utilizando el módulo Draft lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Pero lo primero es seleccionar los tipos de letra que queremos sacar como texto en 3D. En vuestro sistema operativo, si buscáis ficheros con extensión .ttf, en Linux, en Windows, en Mac, encontraréis muchos tipos de letra, pero para hacer este tutorial que sea más multiplataforma, que no dependa de un sistema operativo en concreto, vamos a utilizar las Google Fonts. Si os vais a Google y ponéis Google Fonts, os aparece esta web donde podéis encontrar cantidades de tipos de letra. Son todas libres, están todas liberadas, las tienen en su GitHub. Aquí las podéis buscar para echar un vistacillo, pero os vais aquí al repositorio, que buscáis Google Fonts GitHub y os aparece aquí el repositorio donde están las fuentes de Google. Aquí os vais al directorio Apache y dentro de Apache vamos a utilizar nosotros la letra, la Open Sans. Por ejemplo, Open Sans, pero podéis utilizar la que vosotros queráis. Y aquí están los ficheros .ttf con las letras, pues vamos a bajarnos para este tutorial la Open Sans regular. Pinchamos y aquí en RAW le damos al botón derecho y nos lo descargamos. Yo ya lo tengo descargado, así que volvemos al FreeCAD. Este es el escenario inicial donde tengo un plano inclinado y vamos a crear texto en 3D. Lo que hacemos es que le damos a este icono de aquí y primero posicionamos donde queremos que esté el texto. En realidad la posición nos da igual porque luego lo podemos cambiar, así que seleccionamos un punto de aquí del grid. Esto, el plano de trabajo lo tengo sobre el plano XY. A continuación ponemos la cadena. Vamos a poner... Hola. A continuación el tamaño de la letra. Vamos a hacer que sea de 20 milímetros. Luego la distancia que hay entre letras, que si ponemos 0 es la distancia que venga por defecto. Lo dejamos así. Y ahora es cuando le metemos el fichero con las fuentes. Yo ya me lo he descargado antes, lo tengo aquí. Así que ponemos esta. La cargamos y aquí nos aparece el texto. Lo voy a mover. Este es el texto. Fijaos que nos aparece en un plano. Ahora tendremos que extruirlo. Pero antes de extruirlo, vamos a ver sus propiedades. Y es que podemos cambiar directamente aquí el tamaño. Podemos decirle, no, yo en vez de 20 milímetros lo quiero de una altura de 15. Y nos cambia el tamaño de la letra. O incluso aquí podemos cambiar también el propio texto. Vamos a añadirle más eyes al final. Y se nos cambia. Aquí con lo cual es muy cómodo para añadir textos a nuestras piezas. Ahora, para hacerlo en 3D, pues ya lo extruimos, como ya sabemos hacer. Nos vamos al módulo part. Seleccionamos el texto. Y extruimos a lo largo del eje Z, como está por defecto, que sea texto sólido. Vamos a hacer que sea, por ejemplo, de 2 milímetros de espesor. Y ahí lo tenemos ya extruido. Pero FreeCAD es una herramienta paramétrica. Con lo cual, aunque esté ya así extruido, si nosotros seleccionamos otra vez el texto, podemos seguir editándolo. Porque esto es paramétrico. Entonces, si ahora lo ponemos como estaba antes, pues se me pone aquí el texto. Con lo cual esto es comodísimo. Pues bien, y ahora ya vamos a poner este texto y lo vamos a poner sobre este plano. Que eso también ya lo sabemos hacer. Vamos a poner aquí... Vamos a... Utilizamos la herramienta de alineación. Seleccionamos el plano, que es el objeto fijo. Seleccionamos ahora el texto, que es el objeto que queremos mover. Le damos a alinear. Y esto ya lo hemos hecho muchas veces. En realidad, es la parte de atrás, la cara de atrás, la que queremos poner sobre el plano. Vamos a seleccionar... Este punto, este punto y este punto. En sentido horario y aquí en sentido antihorario. Este, este y este. Le damos aquí a alinear y ahí se me ha quedado. Ahora ponemos el plano de trabajo aquí. Nos vamos a draft. Primero, ponemos el plano de trabajo sobre ese plano. Y lo movemos para centrarlo. Para dejar un poquito más centrado. Vamos a seleccionar las letras. Y esto, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Voy a poner el plano sobre el X y para que se vea, perdón, el plano de trabajo. Y aunque hemos cambiado la orientación, por supuesto que esto podemos seguir cambiando el texto y cambiando el tamaño. Por eso es muy cómodo, porque podemos hacer piezas con texto paramétrico. De manera que ponemos un texto y luego ese texto, pues lo podemos editar fácilmente. Bien, pues vamos a practicar. Como ejercicios, os propongo, el ejercicio número uno, que creéis un cartel donde pongáis un texto. El que vosotros queráis. Yo aquí he puesto un cartel para poner en la puerta de no molestar, friqueando. Este es el boceto de ese cartel, que en mi caso es de 110 milímetros de largo y 50 de alto. Y no me acuerdo la profundidad, me parece que le he puesto 4 milímetros de profundidad. Y esta de aquí le he puesto un marco que tiene de profundidad 1 milímetro. Y las letras, el grosor que les he puesto de estas letras, cuando lo he extruido, es de 1 milímetro. Pero podéis poner vosotros la que queráis. Como ejercicio número dos, os propongo que hagáis un cartel de mesa. De esos que se ponen ahí en las bodas o en las conferencias, con el nombre de cada uno. Yo he elegido aquí el nombre de Alicia, que es mi hija. Y este es el boceto para crear el cartel de mesa, sobre el que luego le he colocado el texto. Aquí os lo dejo. Y ya como ejercicio número tres, os propongo que hagáis un teclado numérico. En la que cada una de las teclas, pues le he puesto los números generados como texto. En todos los ejercicios he utilizado la Open Sans, pero podéis utilizar las fuentes que vosotros queráis. Os dejo aquí las dimensiones que he utilizado yo para este teclado numérico. 85, 66, las teclas son cuadradas de lado 13, altura 13 milímetros y la altura del teclado es de 5 milímetros. Esto es todo, desde Bihuana Academy, que el software libre os acompañe.